Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de algo muy interesante con Carlos. Él se va a presentar y nos va a contar qué está haciendo por allá en Barcelona. Hola, hola Felipe, yo soy Carlos Morales, soy el director de Relaciones Públicas para Huawei Devices en América Latina y estoy en Barcelona, eso explica el fondo un poco sobrio y serio de la habitación del hotel en la que estamos. Estamos en el marco del Mobile World Congress, que es la feria de telefonía y movilidad más grande del mundo, que había tenido un par de años de impasse, se canceló en 2020 por la pandemia, en 2021 hubo una edición recortada, siempre suele ser la última semana de febrero y los primeros días de marzo y el año pasado se recorrió para junio, julio y este año se celebra con una cierta normalidad, aunque si bien es cierto que buena parte de los organizadores también están mostrando una gran cautela en el sentido de los booths son un poco más pequeños o las áreas de exposición son un poco más pequeñas, porque también se espera que haya una menor afluencia de asistentes. Hasta el momento, que ya llevamos dos días, hoy es la noche del martes del segundo día acá en Barcelona, hemos recibido una muy buena respuesta de la audiencia, la FIRA, que es la sede de esta feria año con año en Barcelona, que es un espacio monumental, gigantesco, ha estado lleno de gente que ha estado muy interesada en los lanzamientos que tenemos, no solo nosotros, Huawei, sino también las otras muchas marcas de todo tipo que fabrican teléfonos, que fabrican antenas, que fabrican servidores, que dan servicios, es un mundo lo que ocurre aquí en Barcelona y nosotros obviamente tuvimos también un anuncio, lo hicimos un día antes del inicio del mobile, el domingo 27 de febrero. Un solo anuncio, no, un montón, y aquí vamos, o sea, ¿qué es eso de los superdispositivos, Carlos? O sea, es un término como no tan familiar. Correcto, no tan familiar en el entorno en el que lo presentamos ahora. El superdispositivo, todos aquellos que hayan comprado un teléfono o una tablet Huawei en los últimos año y medio estarán familiarizados con el concepto porque es una idea que es la evolución de lo que en Huawei conocíamos como Huawei Share, que es la posibilidad de conectar varios dispositivos a través de tecnología inalámbrica, de tal manera que puedan complementar sus capacidades o no solamente conectarse por conectarse, puedes, es decir, puedes conectar tu teléfono a tu tablet o a tu computador de tal manera que puedas buscar archivos desde tu computador en tus otros dispositivos o que puedas utilizar tu tableta como una segunda pantalla de tu computador y si tu computador no tiene pantalla táctil ni compatibilidad con Stylus o estas plumas digitales, que lo puedas hacer desde tu tablet para poder utilizar programas de creación de contenido de diseño. Entonces, el superdispositivo es este concepto de conexión fluida sin fisuras entre dispositivos, que sea estable, que sea cómoda, que libere a los usuarios de las restricciones que tenían trabajando de manera aislada en cada dispositivo y si querían conectar uno a otro tenían que sacar un cable y esto es un dolor de cabeza, eso lo estamos eliminando y lo estamos llevando específicamente al ámbito de la productividad, de la creación de contenido, la creatividad en la oficina inteligente. Entonces, el superdispositivo conecta dispositivos tal cual, tal o conecta varios equipos o varios productos distintos para dotarlos como de una mayor fortaleza, es decir, es como aquí dos más dos no son cuatro, dos más dos son cinco porque tienes una mayor potencialidad o una mayor capacidad de poder enfocarte en tu trabajo, de ser más eficiente, de tener menos restricciones o menos trabas, menos obstáculos en el camino de la productividad. Entonces, eso es lo que presentamos como el gran concepto y dentro o debajo de este gran paraguas del superdispositivo, quisimos también hacer un statement. Exactamente. Usualmente, esta feria de telefonía de Barcelona estaba muy enfocada en todo lo que tiene que ver con telefonía móvil. La telefonía móvil, si bien es algo que va a continuar, tan es así que nosotros acabamos de presentar P50 Pro hace apenas un par de meses, presentamos P50 Pocket también, presentamos Nova 9, Nova 8, Nova 8i, es decir, tenemos también una reciente generación de dispositivos inteligentes en el formato de teléfono. Queríamos hacer un statement dentro de este móvil diciendo, momento, la movilidad no solo se refiere a teléfonos, la movilidad, y esto quedó muy claro durante la pandemia, nos ha permitido que la oficina ya no sea un lugar fijo, sino sea aquel lugar donde estamos todos los trabajadores en todo momento o cuando queremos trabajar. Entonces, esta movilidad, esta necesidad de flexibilidad en nuestros equipos, también de compatibilidad con otros equipos, se hace patente todos los días, y no había muchos esfuerzos que hicieran eco de esta clase de necesidades. Por ejemplo, tengo mi teléfono. Todos tenemos un teléfono en el bolsillo. Carlos, sí, esto que estás mostrando nos dejó fregados, eso es lo que estás diciendo, porque todo el mundo esperaba teléfonos y no hubo teléfonos por parte de Huawei. Acabamos de presentar teléfonos, entonces, justo es la intención en este momento, la intención es, sí es cierto, los teléfonos son una parte fundamental de nuestras vidas, pero, a final de cuentas, nosotros acabamos de presentar una batería importante de teléfonos y queremos dejar en claro también cuáles son las intenciones de la compañía. Las intenciones de la compañía son ayudar a los usuarios, no solamente a los trabajadores, sino a los usuarios en todo el mundo, a poder trabajar de manera mucho más fluida. La movilidad, entonces, ya no solamente hace referencia a un dispositivo como el teléfono, sino al resto de nuestros equipos y lo que mencionamos hace unos minutos. Entonces, tienes un teléfono que está contigo en todo momento. El teléfono forma parte de tu vida privada, pública, ahí están tus finanzas, están tus afectos, está tu familia, buena parte de tu vida gira alrededor del teléfono. Sin embargo, aunque tengas dispositivos especializados como un computador para trabajar, también tienes mucha información para trabajar en tu teléfono. Y es ridículo que en 2022 sea muy complicado poder pasar información de uno a otro. Entonces, esta clase de cosas también son las que queremos nosotros transmitir con un lanzamiento como este de la oficina inteligente, en el cual decimos, sí, el teléfono es importante, pero al final me parece que todo el mundo tiene un teléfono ya. Lo que necesitamos ahora es también dar un siguiente paso y ayudar también a revolucionar y digitalizar los procesos de todos los días. Y la oficina personal o la productividad es un paso natural. Entonces, en este sentido o bajo este orden de ideas, presentamos seis productos. No uno, no dos, no tres, sino seis productos. Entonces, presentamos entre ellos nuestra versión, dos versiones actualizadas. La de MateBook X Pro, que es nuestro computador tope de gama portátil, que tiene procesadores i3, i3, i5, no, i5 e i7, perdónenme. Sí. Con un tera de almacenamiento. Es un equipo súper portátil, súper ligero, súper potente. Pantalla 3K, táctil, un gran trackpad. Es un avión vuelto computador. Presentamos también la actualización de nuestra MatePad de 10.4 pulgadas, que es una tableta súper flexible, que es muy versátil en el sentido de puede ser utilizada por estudiantes de niveles profesionales o emprendedores que no necesitan un nivel de sofisticación demasiado elevado. Esa es la versión 2022 de nuestra MatePad. También presentamos otra tablet, que es como, un poco como Superman, que lo ves en el aire y dices, es un avión, es una B. Es realmente como si una tableta y un computador hubieran tenido una noche de pasión. Y sale la MateBook E, que uno dice, entra a competir con los pesos pesados del mercado, ¿no? El Surface y el iPad. Totalmente. Aquí lo que tenemos es la ventaja de poder ofrecer... Hay una... Había algunas restricciones en el pasado que nos impedían tener esta clase de dispositivos, y es la miniaturización de los componentes no había alcanzado una madurez tal que nos permitiera encontrar la forma de poner un sistema de enfriamiento dentro de una tableta. Eso nos obligaba a utilizar procesadores de móviles. Y eso limitaba el desempeño de estos dispositivos. Ahora podemos ponerle... Tiene un procesador Core i3, Core i5, Core i7 de once de la generación. Tiene gráficos Intel Iris XE. Tiene 16 GB en RAM. Tiene almacenamiento de 512 GB. Es decir, es un equipo... Es una PC en toda regla con Windows 11, con Windows Hello, con pantalla táctil, obviamente al ser una tableta, con compatibilidad con nuestro Huawei Yen Pencil de segunda generación, con cuatro parlantes, con cuatro micrófonos, con varias antenas para tener una conexión perfecta. Una pregunta, Carlos. Porque es que cuando yo estaba haciendo el artículo y demás, yo decía, pero si tenemos este Superman, como tú has dicho, que es la MateBook E, ¿quién va a comprar la MatePad? O sea, ¿cuál es el usuario de cada una? Porque digamos que no queda tan claro el caso de uso de la tableta ya teniendo ese dos en uno tan potente. Claro. Bueno, también hay una diferencia de precio entre ambos dispositivos. La realidad es que la tableta también es para quien quiera la experiencia de uso que pueda ofrecer Windows y la MatePad es una experiencia Harmony. Entonces, también son dos casos distintos de uso. Eso depende del nivel de sofisticación de tus necesidades y de tus demandas como usuario. Pero al final, me parece que ambos tienen mucho que ofrecer. En el caso ahora de la MateBook E, digo, también tiene un teclado y puede ser utilizado como una computadora de escritorio en toda regla, ¿no? Entonces, tenemos por ahí el puerto USB tipo C con el que se carga. Tiene compatibilidad con Lightning, lo cual significa que le puedes conectar un monitor externo 8K o dos monitores externos 4K a 60 cuadros por segundo. Entonces, es un equipo bastante, bastante robusto. Ahí ofrece esa portabilidad para quien tiene esa clase de necesidades. Entonces, ahí vamos con tres productos. Nuestro cuarto producto es una tableta más. Esta, esta, que es uno de los que yo digo, realmente soñaba con algo así. Es una tableta que también nos habían pedido mucho, porque normalmente cuando uno piensa en pantallas o en dispositivos como este, portátiles con pantalla de e-ink o tinta electrónica, piensan en lectores, en solo lectores. Entonces, lo que buscábamos aquí es darles también esa posibilidad. Digo, la lectura es un acto de consumo de información, pero también queríamos hacerla de creación. Entonces, también es compatible con el M-Pencil de segunda generación. Tiene App Gallery. Puedes bajar aplicaciones. Puedes bajar aplicaciones de lectura, por supuesto, las que quieras. Pero también puedes crear, puedes tomar notas, puede convertir estas notas a texto automático, bueno, texto digital. Puede ayudarte a convertir tablas y números escritos a mano en tablas y números digitales. Entonces, es un dispositivo que además tiene cuatro semanas de batería, hasta cuatro semanas de batería, muy ligero, muy compacto, con lector de huella dactilar. Entonces, es un sector que más bien es un segmento en el que no estábamos y en el cual queríamos incursionar. Entonces, ese es el cuarto dispositivo de los que tenemos en el lanzamiento hecho el domingo pasado, que creemos que va a tener también por ahí una muy buena recepción. El quinto es una computadora de escritorio. Una computadora de escritorio que es la mera que tenemos en pantalla. El All-in-One. De tras de ti. El All-in-One. Es nuestra Mate Station X. Mate Station X es un equipo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es la computadora personal más bella que se ha creado en Huawei hasta la fecha. y, obviamente, una de las más bellas que se han hecho en general en la vida y en el mundo. Lo que vemos en pantalla, allá atrás de Tim, es un equipo con una pantalla de 28 pulgadas, táctil o LED, con una gran relación de aspecto 3-2, que es muy buena para poder trabajar. De nuevo, es una pantalla táctil. La relación cuerpo-pantalla es de casi 98%. Entonces, casi no tiene bordes. Como pueden ver, en la parte de atrás es súper minimalista. Solo tiene ese como trebolito que tiene en la parte de abajo. Es el puerto para la carga de corriente. Los puertos, dos puertos USB-A al lado derecho. Los puertos USB tipo se al lado izquierdo, junto con el jack de 3,5. Conectividad inalámbrica, el teclado y el mouse son inalámbricos. Entonces, es un dispositivo hermoso y muy poderoso a la vez. Dos preguntas. Uno, ¿puedo usarlo como una pantalla externa o extra? Puedes utilizarlo como una pantalla extra. Por supuesto que puedes, pero no solo eso, lo puedes utilizar también como una pantalla extra. Esa era mi segunda pregunta. Si tienes un computador, incluso un computador de otra marca o con otro sistema operativo, también lo puedes utilizar como un display secundario o una consola o en general. Es súper flexible en ese sentido. Entonces, sí lo puedes utilizar. Fantástico. La pantalla además tiene una gran precisión de color y por gran precisión de color me refiero a tenemos esto que se denomina como delta E menor a 1, lo cual dice que la precisión de color es más que nivel profesional. Entonces, tiene color de grado cinematográfico. Eso es una belleza. Ese es nuestro quinto. Exactamente. Y me parece que solo nos queda, nos resta uno, que es un segmento en el que no estábamos. Es uno que realmente me sorprendió, Carlos. Debo decirlo. O sea, como usuario ha sido de Huawei, no esperé que llegara una empresora por estos días. ¿Por qué? Porque también queremos hacer esta declaración de intenciones en la cual decimos, ok, queremos revolucionar el espacio de trabajo. Y ojo, es muy importante que mencionemos porque podría darse una confusión en el alcance que buscamos con estos anuncios. No queremos revolucionar la oficina, digamos, corporativa. Queremos ir revolucionando la productividad doméstica, podría llamarlo de alguna manera. O sea, para el nuevo normal. Sí, para el nuevo normal. Esto es home office, pero de una manera mucho más fluida, ¿no? Entonces, no es que queramos competir con la impresora gigantesca que está en la oficina. De ninguna manera. Queremos un equipo que libera a los usuarios a tener que hacer configuraciones alámbricas. Que puedas tener un equipo que se pueda conectar y configurar inalámbricamente, al que puedas llegar con tu teléfono y si quieres imprimir algo, lo pueda detectar fácilmente a través de todo esto que denominábamos el superdispositivo, ¿no? Que es básicamente una especie de, en pantalla te aparece una especie de radar y al centro está tu equipo. Puede ser un teléfono, una tableta, un computador y alrededor otros equipos que estén cerca y que puedas conectar o vincular fácilmente a tu equipo central. Entonces, por ejemplo, tú enciendes tu computador, enciendes tu impresora y la va a detectar automáticamente. Entonces, lo que haces es, dentro de este mini radar, al centro está tu ordenador o tu computador, jalas la esferita de la impresora y ya está conectada. Entonces, puedes enviar trabajos de impresión de manera muy amigable. Esta es una impresora que tiene escáner y es una impresora láser monocromática, pero es también un poco la intención de poder ofrecer esta clase de experiencias expandidas de eficiencia y productividad. Esos fueron ya los seis productos que presentamos. Perfecto. Carlos, una pregunta. Por ahí vimos este, el Soundjoy, pero ese ya lo habían presentado. ¿Qué hace allá en Barcelona? ¿Se nos coló en el avión o cómo fue? Lo que pasa es que no habíamos hecho un lanzamiento global de muchos de estos productos. En realidad, se hizo un lanzamiento en China y después habíamos hecho unos lanzamientos locales. En Colombia lo hicimos, si no mal recuerdo, alrededor de la segunda o tercera semana de noviembre. Sí. De 2021. Entonces, ahí presentamos Soundjoy, lo hicimos junto con, o sea, lo presentamos junto con Freebox Lipstick, lo presentamos junto con Nova 9 y Matebook 13S. Entonces, no queríamos dejar pasar la oportunidad también de mostrarlo de nuevo y que la gente viera alrededor del mundo de lo que es capaz Huawei y de lo que es capaz este parlante que es pequeñito, pero es súper potente. Perfecto. Última pregunta, Carlos. ¿Cuáles de estos realmente vamos a ver en Colombia y en Latinoamérica? Es una muy buena pregunta. Lo que puedo decir es que estamos entre el primero y el segundo trimestre de este año. Entonces, ahorita ya estamos por terminar el primer trimestre, pero la intención es que lleguen, que lleguen todos y cada uno de ellos. La verdad es que hay mercado suficiente y no veo por qué no. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, en serio. Y te esperamos de nuevo por aquí en TechCetera. Todo lo contrario, querido Felipe, ha sido un placer como siempre. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Y estamos en contacto. Te hablamos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.